En el día de hoy en Historias Mágicas, conoceremos la historia tan desgarradora de esta mujer que presenció el asesinato de su madre. Posteriormente, le pegaron dos tiros. Finalmente, hoy está viva para contar su historia por primera vez en público. Escuchemos a la hoy legisladora, Wanda del Valle. Yo vengo de un hogar de papá-mamá, primero. Era muy apegada a mi papá. Hubo un divorcio en el camino. Me afinco a mi mamá. Dormía con mi mamá. Todo lo hacía con mi mamá. Vivíamos ella y yo solas. Entre cambios de casa, entre tratar de buscar estabilidad, mi mamá tratando de ser estable. Cuando el fin y al cabo logra tener su sueño de tener su casa, nos pasó más que un año de ella tener su casa de propiedad. Cuando este hombre le ejecutó la vida. La persona era compañero de trabajo de mi mamá y llegó a la casa donde nosotros vivíamos. Y empezó a insultarla desde afuera. Nosotros no sabíamos la magnitud. Mi mamá ya había hecho una querella en la policía para el año en que mi mamá es asesinada todavía. La ley de violencia doméstica no estaba aprobada. Ella había hecho una querella de que la estaban persiguiendo, de que la estaba amenazando. Y la querella no había prosperado. Y cuando nosotros tratamos de salir en el vehículo, mi mamá no le quiso pasar por encima con el carro y lo dejó pasar. Y cuando lo dejó pasar, él sacó el arma y la vació en dirección hacia nosotras. A mi mamá la alcanzó por cinco ocasiones y a mí me dio dos tiras. En ese proceso, mi mamá trató de cubrir a su hija y me volvió a dar vida con su cuerpo. Y nosotros tratamos de escapar. A él se le acabaron las balas y no nos pudo matar en ese momento. El vehículo de mi mamá cayó al lado de un barranco. Y él, si me iba a dar con su carro, se iba conmigo por el barranco. Y la persona decidió arrancar ahí. Él tenía un listado de personas que iba a matar. ¿Estaba usted ahí? Y yo estaba en la lista, estaba mi familia, estaba mi tía, los hijos de él. Él tenía una lista de personas para quitarle la vida. El agente trata de quitarle el arma a la persona. Él estaba de rodillas en el piso. Y cuando se disparó, el arma le atravesó la cabeza e hirió al guardia, al policía en la barriga. Cuando yo cumplí 19 años, yo tuve un encuentro personal con Dios. Porque yo vivía con miedo, yo vivía con persecución. Yo vivía, yo sentía que me estaban siguiendo. Que todo donde sonaba un tiro, el tiro me iba a llegar a mí. Eran unas sensaciones horribles. Mucho más allá de religión, aprendí a conocer a Dios. Y aprendí a perdonar. Cuando tú aprendes a perdonar, tú superas muchas cosas. Pero no aún así. Yo también fui víctima de violencia doméstica en mi matrimonio. Con el padre de mis hijas. Más pequeñas. Que era un adicto a droga. Y logró controlarme. La mente es bien difícil, Omar. Y a veces cuando tú de pequeñas pasas por situaciones fuertes y tú no atiendes esas situaciones. Cuando eres adulta, te pueden controlar la mente fácil. Y a mí me sucedió. El padre de mis hijas pequeños me decían que me iba a hacer lo que le habían hecho a mi mamá. Y era la manera de controlar mis emociones. Porque yo no quería que mis hijas pasaran por los tormentos que yo había pasado. Que pasaran por todas las luchas que yo llevaba. Entonces empecé a soportar golpes. Empecé a soportar el no tener ni siquiera una nevera donde poner las leches de mis hijas. Empecé a soportar que todo lo que cobraba me lo robaban. Embarazada me tiraron por una escalera. Empecé a soportar muchas situaciones. Que si yo fuera a contar cada una de esas situaciones, podría estar una semana hablando. Y fue muy retante el poder amarme yo misma. Volver a confiar en que Dios estaba en el proceso. Y correr por mi vida y la de mis hijas. Yo estoy orgullosa de quien yo soy. Yo soy orgullosa de donde yo vengo. Porque yo quiero ser un ejemplo a las personas que están en situaciones que puedan entender que porque pasemos desgracias en nuestra vida, la vida no se acaba. Que puedan entender que hay un Dios supremo que te puede ayudar. Y que yo creo en la resiliencia. Y si mi ejemplo puede ayudar a una sola mujer. O a una sola persona decir, si ella pudo yo puedo. Yo no soy mejor que nadie. Yo soy un ser humano como cualquier otro. Y yo te tengo que decir que en toda mi vida, en algún momento y en algún punto, ha habido un ángel que me ha ayudado. Ha habido una persona que me ha extendido su mano. Pues yo quiero ser ese ángel. Yo quiero ser esa mano para otras personas. Y si es dando mi ejemplo, yo me puedo convertir en esa ayuda para otros, yo soy feliz. Pero mis experiencias fuertes, yo las voy a seguir utilizando para ayudar a otros. Y no tengo por qué avergonzarme de mi vida.